Música Muy buenas a todos chavales, aquí estamos de vuelta en Micros Y esto ve, os traigo compañero, los 7 push, 7 gliss, vale, llávanlo como queráis Este sería el segundo mapa, la segunda parte del primero Que si no lo ha visto, te lo voy a dejar por aquí en una esquinita, es bastante interesante Incluso te va a ayudar en cuanto al conocimiento dentro de Minecraft, vale En este vídeo y en el vídeo que subí anteriormente, que también se trataba sobre 7 gliss, pero la primera parte Así que lo vas a tener por acá chicos, y en ese vídeo pues también está el mapa en la descripción del vídeo Al igual que en este vídeo, así que ahora sí chicos, vamos a empezar, vamos a darle caña a este mapa Y me está fallando el mau, me tengo que comprar un mau, ahí le estoy pegando para que fraccione Vale, pues aquí tenemos al creador, así que le mando un saludo para Brendan EBC Su canal ahí lo tenéis, no sé, se pasan por su canal, no sé Pero se le ha currado, el primero no sé si él fue el mismo que lo creó, creo que sí, no me acuerdo Eh, a ver, vamos a, aquí no sé para qué, le voy a dar de todo el modo Vale, seguro ahí para contar cosillas Eh, aquí, vale, a ver, ¿qué es esto? Sí, esto es lo que me maquiné, así que Vamos a darle por aquí chicos, y esto es para personalizar Eh, nuestra, nuestra cabecita, ahí tenemos un, un, somos un unicornio Madre mía, a ver, vamos a poner, creo que mejor el del casco, no lo sé Vale, pues, no sé, no sé cuál ponerme Y aquí he roto la palanca, eh, ahí está Ah, aquí hay dos más, vamos a ver, este A ver, LOL, no tengo ojos, no tengo ojos A ver, el cactus, madre mía, voy a jugar así El cactus con lente, como te quieras Vale, pues yo lo voy a dar así con el cactus Y aquí, creo que esto me lo puedo quitar, ¿no? No lo sé, pero me lo voy a quitar Eh, a ver, por aquí, aquí, no sé, este seguro es otro creador de comando No lo sé, y ahora, si quiero empezar, ¿cómo, cómo le doy? Ah, vale, el cartel, hala Ya estamos aquí, compañero, y vamos a empezar, ¿no? Vale, chicos, pues empezamos aquí, de nuevo, porque estaba en modo creativo Y pues, bueno, aquí tenemos una vagoneta Que, no sé, que se habrá, no sé, es que no sé nada Así que, vamos a subir por acá, que me imagino por acá Porque no hay más paso a ningún lado Y, esa vagoneta, me huele que hay que hacer algo con esa vagoneta Eh, a ver, vale, ahí está la placa de presión Me imagino que ahí es donde tenemos que tocar Pero, esto es como Glee, ¿vale? Me imagino que aquí debe ser un Glee para pasar No lo sé Ah, ya Vamos a ver Vamos a ver si me puedo La vagoneta La vagoneta me va a ayudar a pasar así al otro lado, ¿no? Este es como un poco parecido al otro Así que, vamos a ver si me puedo llevar la... La vagoneta Ahí está Y esto Madre mía Vale, vamos a ver si así funciona Vale, y ya está Vamos a ver, vamos a ver, compañero Que ya sé más o menos como es Yo creo que una de las reglas no era romper Y tenía que traerlo aquí Vale, pues, ala Esto tiene que ver con Glee Y... No Ahí está, compañero Muy bien Vale, la primera está como muy fácil, ¿no? Es un poco obvio Ponerte una vagoneta ahí a simple vista Madre mía Vale, vamos a ver qué tenemos por acá Este sería... El segundo, ¿vale? El segundo mapita Y... A ver Por aquí Vamos a saltar por aquí Hmm... Ahí está, me imagino Vamos a venir por acá Vamos a venir por acá Y... Aquí no hay placa de presión ¿Qué... ¿Qué cojones está pasando? Vamos a ver Si es por aquí afuera No lo sé Hmm... Vamos a venir Vamos a venir Hmm... 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 ¿No será por acá adentro? Hmm... Hmm... No, no se puede Imposible Vamos a ver si... Si podemos subir por acá arriba ¿Vale? A ver, a ver Por aquí arriba Me imagino que debe de ser, ¿no? Si no es por aquí arriba Pues no sé No sé, compañero A ver... A lo mejor tengo que caer así A ver... No, es imposible Imposible Vale, pues... No sé Yo creo que es adentro Hmm... Vamos a ver por aquí Eh... Aquí no hay nada Vale, no hay Es que no hay nada Y aquí... Hmm... No hay nada A ver... Hmm... A ver por aquí ¿Qué es esto? No, esto es un bloque de... De obsidiana Hmm... No sé Es que no sé A ver... A ver... Por aquí... Por aquí... No sé por dónde es, compañero A ver... Hmm... Hmm... Es que por afuera no es A ver, vamos a ir de nuevo Hmm... Para afuera, ¿vale? A ver si es por aquí Hmm... 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 Vale, pues yo voy a bajar Que debe ser por... Dentro Aquí no hay nada Hmm... Debe haber algo Debe haber algo Eh... Por aquí no hay nada Vale, por aquí Y aquí Aquí no me imagino Aquí no hay nada, ¿no? ¡Lol! Hay un cofre adentro ¡Lol! ¡Lol! Hay un cofre triple Pero... No entiendo Qué es lo que hay que hacer Vale Eh... Eh... A ver No entiendo No entiendo No entiendo Lo que hay que hacer A ver Eh... A ver... ¡Lol! Aquí está la placa de prisión Madre mía Pero... ¿Cómo es posible hacer esto? No entiendo O sea Este bus O sea Esto es como poner Cuatro cofres juntos Esto yo lo sé Pero poner un ítem oculto Es decir Si yo le daba un cofre Exactamente tenía que ser en uno Y era este ¡Lol! Ahora Ah, vale Ahora me imagino Que debo de poner La placa de prisión Allá arriba ¿Vale? Así que Madre mía Espero que esto sea así O si no Me voy a cagar en... Vale Muy bien, chicos Pasamos a la tercera Y madre mía Me está gustando, eh Me está gustando el mapa Está guay Está guay Me encanta Me encanta Así que nada Vamos a pasar a este Que este sería Vamos a presionar este botón Vale Está sonando un ruido Vale Tenemos una placa Y aquí No Esto se puede pescar ¿En serio? A ver ¡Lol! No me lo creo No me lo creo Ah, vale Aquí estamos en la 1.10 Me imagino que ahora Se pueden pescar las cosas Porque Yo subí una curiosidad ¿Vale? Que es que Para pescar La TNT Cuando está activada ¿No? Si la hemos cagado Pues nosotros podemos arrimar Con una Con una caña de pescar ¿No? Y a lo mejor También se puede dar con ítem Y la verdad que me entero ¿Vale? Esto no lo sabía yo Y está bastante guay Ahora Me imagino que tengo que ir No me digas que es para allá arriba ¿Cómo cojones? ¿Cómo cojones? Yo voy a ir para allá arriba Vale Pues vamos a ver Vamos a ver A lo mejor hay aquí Una entrada Oculta No lo sé No lo sé Pero yo quiero Yo quiero Yo quiero ir Esta agua se ve súper guay Con estos shaders Ah, vale Ya aquí vi Una 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 Me cago en todo El mouse No quiere funcionar Dios mío A ver Vale Ay Lol Pero este Este te engaña Este cristal A ver Aquí Vale Ahí está Muy bien Y aquí Aquí creo que se puede No sé si se pueda esto ¿Vale? A ver No No se va a poder Esto es imposible No sé si se pueda Yo lo voy a intentar ¿Vale? Así que Vamos a ver Me cago en Ah, es que esto no es un bloque Este Yo pensaba que esto es un bloque Esto es una Esto es un Un cristal ¿Vale? Ahí está Muy bien chicos Y ahora Aquí ¿Vale? Ah, casi Casi, casi, casi Creo que sí se puede Creo que sí Creo que sí se puede A ver A ver A ver Vamos Skafer Me cago en todo Va a ser Va a estar difícil Muy bien ¿Vale? Y vale Muy bien chicos Muy bien Madre mía Esto es como un poco imposible Yo pensaba que no se podía Vale Aquí Vale Aquí ya lo tengo Esto es un bloque invisible Esto es un poco obvio Porque aquí no puedo llegar Para allá arriba Así que Vamos a ver Por acá Muy bien Y aquí por acá Muy bien Vamos Muy bien chicos Excelente Madre mía Es que si me llego a caer aquí Me voy a cagar En top Por favor Keifer No la vuelvas a cagar Vamos allá Ahí está Muy bien Ahora Aquí Esto es imposible Por favor Madre mía chicos Esto está muy complicado Miles intentos Y vamos a ver Si Si funciona ¿Vale? Vamos a ver Así Y Me cago en todo Bueno chicos Acabo de colocar Un spine point ¿Vale? Para aparecer aquí Porque obviamente Pasarme esto Una y otra Va a ser Muy Muy Me cago en todo Vale Muy bien Perfecto Ahora tengo que llegar allá A la mata Me cago en todo Esto va a estar Casi 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 Voy a llorar Voy a llorar Uf Uf Lo he logrado Chicos Ahora aquí Muy bien Vale Pongo la placa Y ala Ya lo hemos conseguido Aquí ahora ¿Qué tengo que hacer? LOL Tengo Un Elytra Tengo un Elytra Vale Este bus Madre mía Yo subí uno al canal Algo parecido O sea A ver LOL Pero si estoy en modo En modo Creativo Madre mía A lo mejor En la otra Me la pasé en modo creativo No La otra O sea Estaba en modo creativo Pero se pudo ver perfectamente De que no me lo pasé En modo creativo A ver Vamos 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 Vale Vale Ahí lo hemos pasado Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale Muy bien Chicos Lo hemos conseguido Y aquí está La hermosa placa de presión Vale Esto estuvo un poco fácil Y ahora aquí Vamos a revisar las cositas Porque No sé De qué va este LOL Madre mía No sé Me imagino que debo de entrar Para allá Tengo el hito todavía ¿No? Porque o si no Iba a subir por ahí No sé 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 Vale Pues aquí estamos de regreso El mapa se ha reiniciado Y así es como debería de estar Y aquí estoy seguro De que puedo entrar ¿No? No No puedo entrar Me cago en todo Me cago en todo No puedo entrar A ver A ver Voy a desactivar algo Que me tiene ya harto Aquí está El saltador automático A ver No Por aquí no A ver si presiono el cheat Oh Ole Ole compañero Presionando el cheat A ver Me voy a salir Mira, mira, mira Así no paso Si presiono el cheat Y salto Paso Increíble A ver ahora aquí LOL Que increíble Esta estrategia Madre mía Vale Vale Pues aquí para saltar Bueno, esto es obvio Aquí esto es un bloque Vamos a venir por aquí Me cago en todo Aquí tengo que correr Vale Aquí tengo que correr A ver si puedo pasar el bloque ¿No? A ver Dios mío Vamos 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 Ahí está Muy bien Vale Aquí Abrimos esto Pim pam Pim pam Vale Muy bien Esta estuvo un poco fácil LOL Ahí está Compañero Mira A la perla de Ender Vale Vamos a poner por aquí Muy bien Chicos Bueno Ya hemos conseguido Esta Y ahora Venimos a esta Que No sé A ver Esto Por aquí LOL Tenemos barquito Ah vale Este a lo mejor Debe ser el bus De velocidad Pero ahora Como cojones LOL Esto es descontrolante A ver A ver A ver si salto No puedo No puedo pasar Me cago en todo Esto es como reversa Ah Mmm Mmm Vale Pues No entiendo Por qué rompo los bloques A ver Vamos a ir por aquí Muy bien Si yo coloco Un Un balco aquí No A ver Vamos a poner Ahí Vale Muy bien Ala compañero Pues mira Lo hemos conseguido Ahora aquí me bajo Y ya Madre mía Madre mía Compañero Vale Me está gustando Aquí tenemos Esto Que me lo voy a llevar No sé para qué es Pero me lo voy a llevar Escuché un zombie Escuché un zombie A ver Qué es esto What the fuck LOL Hay un zombie aquí Y ahora ¿Cómo le pego? Ah La placa está aquí adentro A ver Si por aquí puedo No puedo A ver No Por aquí no se puede A ver Por aquí Esto No tengo ni idea A ver Vamos a revisar Los cofres Tenemos por aquí Esto Y Flecha Ah ya Seguramente me toque Hacer un arco Pero ¿Dónde está La mesa de crafting table? La mesa de crafteo ¿Dónde está? Hmm Hmm Tengo solamente Tres ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Dios mío A ver No entiendo Ahí está Vale Pues aquí Vamos a hacer palitos Y Ahora Vamos a hacer el arco Si no me equivoco Es así Vale Muy bien Y ahora Ahora ¿Qué cojones Tengo que hacer? ¿Será que me tengo que pegar Yo mismo? Para elevarme O Aquí hay un hueco Hmm A ver Vamos a matar A los zombies Que creo que Tengo que matarlo A ver Vamos allá Ahí está Vamos a matar A esto ahora Que creo que He generado bastante Vale Y Allá Y también Vamos a matar A esos que están acá Hmm Vale A ver ¿Qué pasa ahora? Ah Le puedo pegar Con la flecha A la placa Pero ¿Cómo sería eso? Si ¿Será que No puedo romper Bloque? Creo que será una de las Pero queda Queda en zombie Queda en zombie Joder Eh No sé ¿Qué tengo que hacer? Ah Vamos a intentar Esto Lo de Meter flecha Por ahí A ver No, no Yo creo que Esto no es A ver A ver si me pego Yo mismo LOL Lo he conseguido Madre mía Chicos LOL He caído Quería probar A ver si con la flecha Se podía Y pues Bueno chicos Lo he conseguido He pasado ya Todo al mapa Y pues Increíble Increíble El mapa Incluso O sea Esto también Te sirve como experiencia Ya sea para jugar En survival Y demás Y está guay Está guay Además de que Si Estaría guay También jugarlo Con amigos No sé quién sabe Mira cuántas flechas Me he pegado Dios mío Madre mía A ver que no me veo La espalda Ahí está Vale Pues bueno chicos El mapa estará en la descripción Del vídeo Gracias por llegar hasta acá Si viste el vídeo completo Muchísimas gracias Por ver mis vídeos Te mando un saludo Y pues nada Reventáis el botón de like Compartidlo con vuestros amigos Y sígueme en el Twitter Que estará en la descripción del vídeo Al igual que el mapa Ahora sí que sí chicos Yo me despido Y hasta luego Bye Bye